Mi nombre es Amazon Antonio Fernández de Canales, del Movimiento Eucaristano de Liberación de San Andrés, denuncio ante la Opusión Pública Nacional Internacional la negación de las tierras a trabajar de Aldo Osmani, un miembro de nuestro movimiento. El mismo se le fue procesado un papeleo ahí burocrático y muestra un cambio de fraude, donde unas tierras de nueve años que no eran productivas, el muchacho que es muy trabajador, ellos por ser miembro del Movimiento Eucaristano de Liberación, no le dan la oportunidad a trabajar.